Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos. Ella tiene sus ojos vendados, su cuerpo delgado, mami en la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar. No sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz. Odio, mira, acabaron con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero. Esta historia se cuenta desde un hospital, si yo te quiero, quiero, angustia, tristeza, amor y maldad. Por ti me muero, muero, ahora si te entendemos, si yo te quiero, quiero, amar es más difícil que matar. No hablamos con Antonio y lo mejor es que Lombanita lo defienda. Y los abogados que me sacaron a mí. Me parece mucho mejor. Si cuando volvamos de Dubái, pues no ha salido, pues ahí me toca asumir el poder, ¿no? De representar. ¿Y es posible que eso ocurra? Es lo más seguro. La fiscalía lo quieren acusar de encubrimiento, imagínate. ¿Cómo así? Sí, lo están acusando de cómplice de todos los delitos de Rosario. Hasta de la saca del hospital. Rosario Tijeras. No entiendes cómo una persona puede llegar a hacer tanto daño en esta vida. Rosario. El teo lindo me pagó. Vas a matar a Rosario Tijeras. ¿Qué? Él me dijo que vos estabas traicionando al rey. Yo no los traicioné. Te echó esa plata pa' la mierda. No la quería. Yo lo único que quería era morirme. Pero Dios. Dios me dio otra oportunidad. Y es poder volver a ver tus ojos. Sentirte respirar. Tengo que irme. No se vaya. Quédese aquí otro ratico. Tu hermana ya está empezando a despertarse y me necesita mucho. Ay, doctora. Aquí ya está, Fernay. En la cuida. ¿Vos sí estás tranquilo cuando se amanezca con ella? Estoy más tranquilo que si estuviera conmigo. Fernay es como mi hermanito. Hay solo dos cosas que yo quiero hacer en la vida. La primera es seguir sirviéndote a vos. No importa que pasen los años, hijos, a mí no me perdones. Pero yo siempre voy a estar ahí como tu perro fiel. Y la segunda es que te voy a quitar esa culebra de encima. Voy a matar a ese pirobo de Teodolito. Ese madre siempre la quería mucho. Siempre había enamorado de ella. No sé si se hace tantas locuras por amor. Hasta dispararle a la persona que no quiere. Suena como muy fuerte, ¿no? ¿Usted tiene algo que decir? Yo no sé si hago bien diciéndote lo que te voy a decir. ¿Qué? ¿Ya me tiene asustado? Voy a acabar con esa rata de Teo. Porque él te va a terminar matando a vos y yo no voy a permitir eso. Teo. Bueno, te puedo decir. Quédate, Ferro. Te vayas por ninguna parte. Teo, te mata. No, yo no voy a matar a él. Y después vengo y te visito y te traigo regalitos. No te vayas, Quédate aquí conmigo. Yo te perdono. Fernández fue el que le disparó a su hermana. ¿Qué? Rosario, yo te amo. No, te amo. ¿Usted por qué está diciendo que es Ferney doctora? Porque yo lo escuché cuando le dijo. Ferney. Pero escucho la moto. Te lo juro. La moto, la moto. Ferney. Yo te quito esa culebra de encima. Ferney. Yo te quito esa culebra de encima, Chayo. Ferney, miro. Ferney, explícame. Ferney, Ferney. Ferney. Ferney, ¿qué pasó? Ferney, ¿pandevas? Doctora, doctora. Ayúdame que Rosario se desconectó todo. Cerra la puerta de izquierda, hombre. Ferney, mi amor. Déjense, mi amor. Mi amor, ¿qué no puede estar sin los que no? Me voy a matar. Me voy a matar. Rosario. No, mi amor, ya, ya, ya. ¿Qué pasó, Rosario? ¿Algo le pasó, Rosario? Se lo fui. Se lo fui, parce. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Algo le pasó, Rosario? Lo estoy sintiendo. ¿Algo le pasó? Bueno, si hasta ahora son las dos y media, hombre. Bueno, ella me despertó. Ella fue la que me despertó. Para si le está pasando algo, entenderme, güey. Usted tiene que despertarme a mí, hermano. Si esto no es un hotel. Échese a dormir. No es morante, está en la guardia. Usted se va a comer lobo. Tiene el pulso bajito. Pero algo le tuvo que haber hecho a Ferney. Doctora, ya estaba bien. Ya, cálmate. Está en shock. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Ah, parce, que Ferney vino acá y se puso mal Rosario. ¿Qué no fue lo que pasó? ¿Pero qué? ¿Se nos va a morir o qué, doctora? No, no, no se va a morir. ¿Algo le tuvo que hacer? ¿Cómo ha sido? Espérate, Yonef, hermano. No sabemos qué es lo que está pasando. Ah, parce, lo que es. Acá usted cuidó a Rosario. ¿Qué es ahí? ¿Qué vas a ir a hacer por allá, hombre? ¿Qué vas a buscar? ¡A la cara de Piro! ¿Qué quiere decir, doctora? ¿Por dónde cogió esa Piro? Vamos, vamos, vamos. Vámonos acá, vámonos acá. Virgencita. Concédenme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo. Por favor, ayúdame. Ayúdame y dame agilidad y puntería para acabar con esa rata de Teo, pues quiere matar a lo que yo más amo en mi vida. Por favor, si algo me llega a pasar, por favor, cuídame a mi rosario de todo mal y peligro. No permitas que mi muerte sea violenta. No permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo sabes, pero también sabes de mis pecados, no me desampares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Lo alcanzó o no? No, nada. Ese man no aparece por ningún lado, jaque, parce. Es que... ¿Cómo? Y se lo hubiera tragado la tierra. Doctora, ¿rosario cómo está? Estable, ya está tranquila. ¿Y el niño? No tengo cómo saberlo, pero cómo confío en ese idiota. Aló, ¿sí, don Teo? ¿Con Ferney? Ah, entonces, ¿qué Ferney? Por fin apareciste, hombre. Te estábamos buscando, pensamos que te había tragado la tierra. Necesito hablar con usted. Sí, sí, a mí también me interesa verte. Para darte la plática que te debemos, hombre. ¿Hoy mismo? Claro, puede ser ahí en el galpón. Si no voy yo, va el peludo, con la plata. No, yo necesito es hablar con usted. Lo que necesito decirle, no se lo puedo enviar con el peludo. Ah, bueno, contá con que yo estoy allá. Ya, pues. ¿Qué se trae entre manos este man? No voy a tener ni idea, pero mejor que apareció, ¿no? Piensa en una cosa. En vez de Yonef de Ferney, la única ficha que nos puede pegar a Rosario aquí. ¿Quién más? Pero hay que agarrarlo vivo, ¿me entiendes? Para que nos diga dónde está Rosario. Y esto es. Ah, entonces no, parce. Llévate eso, por favor. Vení, véndemelo. ¿Qué? El plato y la cuchara. Así es. ¿Y sin la taza? Sí. ¿Y entonces dónde te van a echar la sopa, huevón? Pues no tomo, yo no tomo sopa. Pero si es lo único que dan acá, parce. Por lo menos llévatelo para el café de la mañana. Mira que están nuevos. Cómprame los tres, parce. Hágale, pues. ¿Cinco lucas? Estás diez, loco. Si no te despierto, te quedas durmiendo quién sabe hasta qué horas. No, mi amor, es que ese cáter es muy incómodo desde la fiscalía. Ah, madre. No me imagino cómo será el de la cárcel. Pobre Antonio, ¿no? ¿Es que gómel oigan o qué? Venga, la verdad es que vos conoces a Rosario Tígeras. Entonces voy a visitar al parcero. Voy para la oficina un rato. ¿Estabas mirando? Estoy esperando el mensaje de un man que Antonio necesita contactar. Pero no me ha puesto nada. Ya aparecerá, ¿no? Hay que ser o ser. Acompáñeme usted, parce, y ustedes dos se quedan acá. De una, vamos. Pero usted dijo que lo haya buscado donde la mamá, que donde duerme, y entonces dónde vamos a ir. Vamos al parche donde entrenamos, entonces. Ya lo buscamos. Hermano, por allá no se puede hacer bandera. Vos sabés que el peludo nos está buscando. Sí, sí. Pues llamemos al propio. Llamemos a Querubín, que él debe saber si ese man ha aparecido por la casa del rey. ¿Sí o qué? ¿Cómo así, Yonefe? No, 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 no. Si Fernández no ha aparecido, ni ha llamado, ni nada. ¿Por qué lo preguntas? Ah, parce, buscando ese mani no aparece por ningún lado. Hagamos una cosa. Apenas yo sepa algo, me comunico con vos. Bueno, Yonefe. Y sal, ¿todo bien? Y Remy, acá van a dar una información muy importante. Aprovechando que están los dos hermanos, pues voy a contarla. Y Remy, acá van a dar una información muy importante. Y a mí no me cae en la cabeza, hermano. ¿Cómo vas a decir eso? Ay, cómo no, no lo veías como eres celoso con el novio de Rosario. Eso andaba como loco y todo. No, pero tampoco diga eso. No, eso no fue por celos. A lo bien, eso tuvo que ser por otra cosa. A lo mejor Teo lo apretó, le enredó el cerebro. Algo tuvo que pasar, parce, pero celos yo no creo. Pero, ¿cómo vas a decir que te va a enredar a Ferney, Yone? Ah, si vos sabes que ese man ve por los ojos de Rosario. Eso es un perrito guardiana. Por eso mismo, parce. ¿Qué dijo Teo? Ferney es el único que conoce dónde vive Rosario. Es el único que la puede coger así desprevenida. Hermano, tuvo que ser eso. A lo bien. Ese muchacho no era el enamorado de Rosario. El que contratamos para que la cuidara. Él mismo a mi rey. Ah, pues por eso mismo. Ese pelado le disparó en un ataque de celos. O sea que no es cierto lo que dicen los noticieros, que fue un atentado. Los celos son un gran motor para matar a alguien. U otro motor para tapar crímenes. Y el que eligió a Ferney, eligió bien. Sabía lo que estaba haciendo. No importa un culo si fue por celos o si lo apretaron o lo que sea. O sea, si ese man fue, ese man me la paga para cero. Si la cobras con sangre. Venga, cero, cero. Acompáñenme. Mijos vamos al apartamento y nos cambiamos. Y mi paso, buscamos a ese man por allá. Está que la moto de uno. Vamos, vamos, vamos. Pero yo insisto, hombre, eso fue un ataque de celos de ese pelado. Esos son unos pistolocos, hermanos. El que contrató a Ferney para cometer el atentado. Conocía perfectamente a Rosario. Sabía que le podía caer por sorpresa. Hay que tener mucho cuidado, Teo. Porque ese tipo es peligroso. Y es que vos, querubín, tenés contacto con Yonefi. Lo estoy buscando hace rato, hombre. ¿Dónde lo consigo? Bien, don Teo. Este hombre anda como desaparecido. Me llamo de la calle. Bueno, hermano. No es porque tengo una cita. Después hablamos. Camina, peludo. Permiso. Si, don Teo, yo me voy con el tigre y el aquilucho de una vez. Vamos a llevar armas largas. Nunca sabe qué es lo que llegue a pasar por allá, don Teo. No quiero, bo, chinche peludo. Nada de armas largas. Solo cortas y con silenciador. Si vamos a llevar esta, don Teo, usted sabe que yo no confío ni en nada, ni en nadie. Esa vuelta de Ferney hay que hacerla bien. Casarlo antes de que lo casen los amigos de él y lo hagan hablar, ¿entendiste? No me preocupe, que vamos a llegar antes que cualquiera. Nos fuimos. Nos fuimos. Bueno, vámonos. Ey, vamos a la guinucho tigre. Ese muchacho no le disparó a Rosario por celos. Porque sabían que era su guardia. Y que además le podía disparar. Sí, mi rey. Una hogar muy inteligente, ¿no? Sí, ese enemigo a Rosario no se puede subestimar. Esa persona debe estar muy cerca de esta casa para tener tanta información. A una vez te pasa por la cabeza, ¿quién puede hacer? Tiene que estar cerca. Ya, sí, sí. ¿Qué va, parceiro? No, parceiro. Ma, estás pasando muy mal acá en tu hermano. Nada. Si antes descubrí capacidades que creí que no tenía. ¿Cuál es? La de resistir y aguantar, ¿o qué? Bueno, pues, aparte... Imagínate yo entrando... Imagíname a mí. Agarrándome a golpes con cualquiera, por favor. No. Eso sí no te creo en todo. Porque es que vos ganas partidos, vos ganas sets. Pero a golpes. Hay que sacarlo de aquí, Lombanita. Sí, claro. Vamos a sacarlo rápido. La madre no se puso pelúpa, este mal. No, vos tenés que viajar a tu luna de miel con Pablo, parceiro. Sí. Parce, viajá. Ya le hemos hecho sufrir mucho con nuestra locura. Sí, Lombanita. Y sobre todo, vos con... Con Cruzario. Me hacen el favor y me empacan bien empacados los muebles de la casa. Pero todos, pues. Ay, mi hijo, vele, hágame el favor. Señora Marta, ¿lo de esos muebles también se van de viaje? ¿O se van para el depósito con el resto del trasteo? Ay, Rosa, pero vos hasta el último de mis días, por Dios, mujer. Que lo único que hay que empacar es la ropa del doctor y la mía. Bueno, y las sábanas y las toallas. Toda la ropa de cama. ¿Y para qué? ¿Para qué sábanas y toallas y todo eso? No, el apartamento que tenemos en Madrid está completamente dotado. Pero es que yo no me voy a secar con una toalla que no es la mía, ni me voy a acostar en una cama que no tiene una sábana que es mía, hombre. Tranquilízate, sí. Y bebiendo a esta hora, pues, vas a llegar borracha inmigración. No, vos no te digo nada. Yo bebo cuando a mí se me da la gana. Porque todo esto para mí es muy difícil. Porque tenemos que empacar todas nuestras cosas para irnos de la noche a la mañana y yo no sé para dónde. Tranquilízate, sí. Ponele buena onda. Nos vamos de viaje. Voy a firmar la promesa de compra-venta ahora. Nos van a dar el billete para que nos vayamos. Tranquilízate. ¿Qué pasa, Marta Luz? Marta Luz. Mi amor. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, deje eso así, deje eso así, Rosa. Ya, tranquila, tranquila, va para allá. Yo no quiero dejar a Antonio así. No lo vamos a dejar, le vamos a ayudar desde allá. Eso es lo que vamos a hacer. Pártese, yo me voy a ir de luna de miel. Ya me voy con vos, hijo. Con la sicaria esa. Con la que mataron. No, ella no la han matado. No, no, no. Emilio. Ya, parcero. Soyate tu viaje, ¿sí? Juanmi, no te preocupes que yo aquí se lo juro que me voy a aguantar, si entiendes. Voy a llamarse a la oficina de abogados a preguntar a ver cuándo yo pueda irme a despedir del niño, Luis. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar con los abogados, cuadro todo y te mando el chofer para que puedas hablar con Antonio. ¿Listo? Pero tenemos que estar concentrados, concentraditos y movernos rapidito. Porque si la fiscalía dicta orden de captura en contra mía antes de que salgamos del país, me dejan aquí y ahí sí no podemos hacer nada, de nada. Mejor dicho, se nos queda Antonio encerrado y también nosotros y todo, ¿me entiendes? pues, para poderle ayudar, tenemos que estar concentrados, tranquilízate, ¿ya? ¿Ya? Va a cuadrar todo y a recoger la plata. Reza, pues. Yo creo que por eso te alcanza, parcero. Aquí lo que manda el billete, entonces ahí tienes. Gracias. Te unté la mano. Hacemos un tema más técnico. En este momento tu caso lo tiene una de las firmas más importantes a nivel nacional. En este momento está moviendo todas las influencias que tienen en la Dirección Nacional de Prisiones para mejorarte la calidad. O sea, para cambiarte las condiciones, que básicamente, ¿qué son? Un teléfono, para que nos puedas llamar a cualquier hora y para nosotros poderte llamar todo el tiempo. Y pues, la celda. La celda. Cambiar la celda. Sí, es importante. No, 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 no se preocupen por la celda, parce, porque tengo un buen compañero, de verdad. ¿Me cambiaste, o qué? No, 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 ese debe ser un buen tipo. No, 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 en serio, no, parce. Pues es un tipo que está metido con unos peces gordos, si no entendés, y tiene sus enredos y sus vainas, pero es un buen tipo. Rosario le salvó la vida. Pues claro, yo le conté que yo llegué a Rosario al hospital y pues obviamente el tipo se encarre todo de inmediato conmigo. Yo estoy protegido, weón. Aquí no está bien, weón. Está bien, sí, es que es un milagro desde arriba. Le di un pata brava. Ey. Házame un milagrito, sí. Házame un milagrito por lo que vos más querás. Cuídame, Antonio. Cuídame, Antonio. Cuídame, Antonio. Como puede ver, doctor, la mayoría viene en pesos y algunos dolaritos, eso sí. Pero, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué no siguió contando? No era así que quería que le pagáramos, pues. Esto de los pagos se hace en los bancos de España y de su visa como quedamos. Aquí en la promesa de compraventa están las fechas, los montos, los números de cuenta, todo está ahí. Perfecto, perfecto. Yo no le doy ningún problema. Es decir, no sabía que eran estas cantidades de billetes porque no estoy acostumbrado a contar en efectivo. Pero me parece muy bien porque no le hice a su secretaria que le siga contando. O a sus empleados, es que no tiene. No, 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 en realidad está muy bien así, no hay ningún problema. Yo confío en ustedes. Ahí está la plata, ahí está la plata, ¿cierto? Eso ya es de visión suya. El doctor Debedo también se va, doctora Susana. Es que ya somos muchos los que nos vamos a quedar sin empleo en esta empresa. Y esos señores que están con el doctor no tienen pinta de que nos vayan a contratar. Es más, ni siquiera parecen empresarios. ¿Quiere que la denuncia dé con el doctor, doctora Susana? Creo que no va a ser necesario. Por lo visto ya se desocupó. Muchas gracias. ¿Qué hubo, Susi? Hola, Luis. Qué sorpresa. Seguí, seguí, seguí. Entra. Yo vine porque... Pues porque necesito hablar urgentemente con vos. Sí, no hay ningún problema. ¿Y cómo has estado? ¿Y la niña? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. Gracias, Luis. Y la niña también bien. Lo que pasa es que me salió un trabajo con una multinacional. Ah, ¿sí? ¡Qué bueno! No hubieras podido contar, pues, por teléfono, ¿ah? Si querés, salimos. Salimos y charlamos de pronto en la cafetería. ¿Te parece mejor? Afuera. No, no es necesario, Luis. Pues, lo que yo necesito que me firmes está acá. Y después me lo puedes firmar aquí. Y perdóname. ¿Pero qué es lo que querés? Ay, loco, ¿cuándo me imaginé yo esto? Estoy protegido por Rosario aquí en la cárcel desde donde esté, imagínate. Bueno, de todas formas, no se confíe. Porque Rosario Tejeras también tiene sus culebras bravas. ¿O no? Sí, se les pasa. Aquí sí. ¡Antonio de Bedut! ¡Antonio de Bedut! Yo. Visita. ¿Visita hoy? Visita. ¡Qué chimba! ¡Valdad! ¡Qué rola! ¡Suerte! ¡No! 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 Lo dio Antonio, rebosó la copa, entonces decidimos irnos fuera del país. Pues, Marta, Lucía y yo por ahora. No entiendo. ¿Ustedes dos se van a ir fuera del país y van a dejar a Antonio en la cárcel? Sí, pero es que no tengo más remedio. Si me quedo aquí, me van a encarcelar. ¿Me entendés? En cambio, si me voy, puedo pagar el abogado para Antonio y para que lo saque y ya después mando por él. Bueno, yo realmente lo único que necesito es ese documento firmado por vos. Yo lo hago legalizar, no hay problema. No, no, no te preocupes, yo mismo lo autentico. No hay ningún problema y de paso me despido de la niña. Sí, ya me estoy aquí. ¿Está bien, hacerme un favor, sí? Ah, recibíme esto. ¿Qué? Es un regalo para Azucena, para que te instales en... No me ofendas a mí, no me ofendas. Esto no es lo que mi hija necesita de su padre. No, así no, Luis, no me ofendas. Yo le digo a la niña que vos le llevas el permiso y que de paso te vas a despedir de ella. Eso sí, ¿lo es? No, no, nunca, nunca, Luis, nunca. Toño. Tu papá y yo nos vamos a tener que ir del país. ¿Por qué? Porque a tu papá lo pueden capturar. Y si eso pasa, ahí sí llegamos al final, Toño. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Sí. Sí. Esa gente llegó, Antonio, y nos ofreció comprar todo y nos pagó en efectivo. Entonces, tu papá lo que dice es que desde afuera sí te podemos ayudar. Entonces, él ha dejado pago en la humanita la mitad de sus honorarios para tu empresa. Mami, yo no quiero escuchar más. No necesito escuchar más. Así como tampoco necesito que me contraten los abogados más costosos del país. No necesito nada de eso. Yo creo en la justicia. Y yo sí puedo salir libre sin necesidad y que alguien me defienda. Vos necesitas abogados. Y necesitas los mejores abogados de este país. ¿Te queda claro, Antonio? Váyanse, ma. Lo que necesitan. Sobre todo que no les conviene que lo señalen porque uno de sus hijos se metió con una sicaria, con una criminal... Espérate un momentico. Espérate que esta no es. Espérate un segundo que esta tampoco. Esta no es. Esta es. ¿Qué te parece? Uy, mami, qué chingos la casa de Houston. Ay, ¿qué es eso? Esas palabras, señorita. ¿Qué es eso? Ay, bueno, mami, entonces, qué hermosa y maravillosa es la casa de Houston. Ay, sí. Ay, sí, princesa. Ay, bueno, y además, ¿sabes qué? Tiene algo buenísimo. Y es que queda solo a 10 minutos por el highway de la abuelita. Buenísimo. ¿Cómo vas? Entrate. Gracias. Mira el permiso de salida de la niña. Ah, sí, gracias. Hola, Azucena. Mira, te traje un regalito. Vení, vení. Azucena. Es que me vengo a despedir, Azucena. Azucena, mi amor. Mi amor, despedirte de tu papá. ¿Cuántas veces te ha dicho que no puede ser Rosera, mi amor? Esa mujer podrá ser lo que vos querabas. Podrá ser una sicaria. Podrá ser una criminal. Pero vos no has cometido ningún delito, Antonio. Yo sé. Ellos no me pueden acusar de nada. A menos que enamorarme de Rosario ya ha sido un delito. Sí, mami, yo estoy enamorado de Rosario. Desde el primer momento en que la vi me enamoré de Rosario. Me he metido en muchos problemas por eso, pero... también he vivido los momentos más felices de mi vida. Esa mujer que mataron. Ella no está muerta. Eso es lo que le dicen. Pero ella no está muerta. Yo voy a salir de aquí libre para poder estar con ella. Yo sé que voy a volver a estar con ella. Ella no está muerta. Lo único que me mantiene con fuerzas en este sitio es saber que ella está viva. Lo único. No importa en dónde estés, te voy a visitar. Pues me vas a invitar a tus quince. Ah. Me vas a invitar a tu grado. Mi amor. Mi amor linda. Respóndele a tu papá. Y abrazarlo porque... Mirame. Dale. Esta va a ser pues la última vez que... que lo vas a ver en mucho tiempo. Mi puqui. Mi puqui. Es que eso es el amor de mi vida. Es cierto, Toño. Te desconozco. No te entiendo. Yo sé. Yo sé que no me vas a entender. Y por eso lo mejor es que se vayan. Para que estén lejos de aquí y sobre todo lejos de mí. Yo sé que ustedes me quieren y yo los adoro. Pero también sé que nunca me van a perdonar el hecho de que esté enamorada de Rosario, mami. Yo sé. Perdóname a mi roja. Perdóname. Perdóname a Rosario. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Mi plata, no quiero ni mierda. Esos tícolos van a matar. Y llamar a Johnny F. parcero. Usted me quitó lo que yo más quiero en la vida. Acordate que esa vuelta se hizo fue por el rey, hermano. Aquí la rata sos vos. ¡Ey, abogada, que son tiros! ¡No se va a estar solo! ¡Vámonos, marica! ¡Vámonos! Déjelo sano, patrón, que ese man ya está muerto. Ese maricón me mató al rapiol. ¡Nos vamos! Pero, jefe, usted no lo quería vivo. ¡Cállate, hombre, que nos vamos! Pues no es que no contesta. Según siempre, con ese vicio, hermano. ¿Dónde está la moto, Fernet? ¿Cómo ha sido? Ven por acá. ¿Dónde está eso? ¿Qué hacemos? Pues, ¿cómo que qué hacemos? Vamos a buscar a Eman. Hay que estar por acá, pues. Niño, pídate de las camionetas tan bizarrosas. Se lo da mi ameta de Teo, parce. Pila, niño, pilas, pilas. Hay un burraco. Hay un burraco. Abrámonos ya acá, abrámonos ya acá. Se lo cero, marica. ¿Qué pasa, monstruo? Abrámonos, vea, que hubo otro llave. Parce. Está la tola de Fernet, güeyón. Ay, marica. Niño, pille la areta, güeyón. Yo acribillo de un Teo, parce. Marica, marica, nos va... Ay, parce. Se piró, el Teo no tenía por qué hacer eso, monstruo. Me mató el parcero, está gonorrido, déjame. Vámonos, 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 niño, vámonos, vámonos. Ya no se nos llevaron al parcerito. No vamos a quedar acá. Estamos calientes, niño. Vámonos, vámonos. Prucito, pero deja esa cara que nos estamos viendo a un funeral. Estamos viendo la luna de miel en Dubái, amor. Este fascina pelear en frente de tu mamá, ¿no? Amor, no estaba parando bolas ni siquiera. Paula, yo quiero que me entendas. A mí no es fácil irme sabiendo que Antonio está en la cárcel, ¿me entendés? Él es mi hermano. Es muy feo allá, Paula, ¿verdad? Es muy feo. Amorcito, yo te entiendo. Yo sé que vos sos muy buen amigo, mi vida, pero tenés que pensar también en nosotros. Este es nuestro momento. Mami, ya, ya vamos, ¿sí? Gracias. Antonio piensa lo mismo que vos, que este es nuestro momento. Ya, ya, sí, mami, ya, vos. Espérame, por favor. Vení, mona. ¡Mona, mona, mona! Te tengo aquí una sorpresa, mamita. Vení. Veme. ¡Tedo! Bájate de ahí. Ah, hombre. Déjame que estoy jugando con el animal. No te metas con ese animal que es mío. Mira que le traje un regalito. No le traigas regalitos. De aquel que toma las decisiones soy yo, ¿entendiste? ¿De qué me hablas? Vos sabes de qué te estoy hablando. ¿Vos estuviste hablando con ese muchacho del parche de Yonefe? Con Ferney. Allá, en el galpón del Viacrucis. Y no me lo negues porque yo sé que es verdad. Estoy muy bien informado. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo callaste? ¿Vos estás dudando de mi hermano? ¿Sí? ¿Vos estás dudando, don Aite, tu hermano? Porque si eso es cierto, yo no tengo nada que hacer en esta casa. Peludo. Recoge mis cosas que yo no duro más aquí. Permiso. Ay, David. No vas a creer lo que estoy viendo. Marta Lu está parada en el Muelle Internacional. Y Luis Enrique. Y se van a ir. ¿Pero cómo le hacen eso a Antonio? No, no puede ser. ¿Cómo lo van a dejar solo en la cárcel? No, están todos nerviosos, pero ya, ya, ya se van del país. ¿Qué pasa? Se nos apareció la Biblia. Ahora sí vamos es para la Liga Mayor, ¿eh, niño? ¡No me lo miro! ¡Sóltala ya! Se están metiendo con la hermana de mi parcero y lo que es con ella es conmigo. ¡Qué piedra, par! ¡Aos, un inteligente cerebro! Ay, Fernay murió en su leña. Es que ya venía mal, no lo veía. Hey, John, ¿sabes qué? Fernay se nos está torciendo. No, no, no. Pero es que yo estaba muy loco. Tenía mucha rabia, tenía muchos héroes. ¿Qué tiene con ese par de gomelos picados? Eso fue que Teolindo lo engañó, parcero. Pero es que me pidieron que te matara, pero el que debería de estar muerto sería yo. Son los de la pasada que ha metido con Rosario todos los días. Claro, mamá Sota. Es como si el parcerito lo pida con el sentimiento de culpa, hermano. Ay, ¿a qué? La culpa, parcero. La culpa fue la que lo mató. El parcerito se hizo matar. Se le entregó un mandeo de plata a Teo. Arce, ¿qué manera más triste de morir? Sin poder hacer nada. Niño, pille la areta, güeyón. Y parce. Por Fernay, para que el parcero descanse en paz, hermanito. John F., usted siempre será mi hermanito del alma. Ayer no muere, no importa lo que hagan o quién lo tiene. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás lejos de casa? Muchos preguntan por ti en la terraza y la plaza. No entiendo lo que cuentan y por qué ahora no le tienen en cuenta. A la esquina la vuelta. No creo que ellos te perdonen tanta. Desprete la confianza viviendo desde crianza. Pensando en que nadie nunca le falta. Y ahora que creyera con sed de venganza. Ni que fuéramos del mismo barrio, no vigilo. No quisiera pasar, me di tranquilo. Y cada segundo en los parches solo filos. Cuántos tiros como giros al cielo. Y cómo reclamar después que pegan pelos. Yo pienso que si no comienzo ahora, mi descenso influye y mi ofensa empeora. Yo pienso que todo comienza ahora. Se ha dicho que el que a hierro mata, a hierro muere. Pilar, así se desmonta. Usted tiene que estar. Lo bueno de la PPK es que tiene mayor fuerza de impacto y tiene mucha más bala. ¿Sí me entiende? Da duro. Ahí es donde la ve chiquitica, pero da duro. La zigzaguer es la mejor. ¡Azario! 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 ¡La experto de la zigzaguer! ¡La experto de la zigzaguer! ¡Trásela, trásela! Yo creo que te dejo aquí. La mamacita, tiene la suya. Ahí la tiene, mi amor. Se la estaba guardando a quemarte. Y el olor a tu piel. Y ojos tienen mis enemigos. Que no me vean, que desaparecen.